este es un episodio de relleno lo cual significa que no voy a avanzar nada en la historia del juego por lo tanto en este episodio sólo voy a levelear pokémones y a capturar pokémones que no tenga dicho esto vamos a empezar porque el tiempo es dinero si lo quieren se lo pueden saltear en este episodio no voy a avanzar nada de la historia nada así que se lo pueden saltear perfectamente voy a levelear pokémones solamente voy a volver al bosque y vamos a liberarse en el bosque lo malo es que ya tengo mi compañera que me curaba los poco más pero no importa este episodio no voy a avanzar nada de la historia simplemente voy a eso a levelear a los bichos y a pelear y a pelear y a pelear vamos a poner primero a pokemon y está puesto ese por qué porque quiero verlos simplemente chichi 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 y quiero atrapar pokémones que no tenga tu 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 y este no lo tengo por ejemplo es a lo largo de la serie voy a ir haciendo esto cada tanto que quiera levelear me va a ganar no vale picotas venenos malicioso me baja la defensa ok si lo enveneno sería buenísimo porque podría capturar lo más fácil venenalo venenalo me va a matar eh ahora me saco casi nada bien bien dale 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 pum 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 este video no van a estar tan tan editados como los otros los que son canon si lo voy a editar voy a poner memes y todo eso estos son solamente son yo hablando y peleando nomas y nada más voy a darle un ataque más y después nada le tiro poca bola che dale envenenate bolsa pokebolas 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 otra cosa que vi es que no la vi cuando editaba los videos que podés volver a utilizar el objeto que usaste antes o sea que no tenés que dar todos los botones otra vez bien pam pum atrapado tu 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 que dice el agua acumulada en su mata de pelo es rica en nutrientes usa su cola para regar las plantas con esa misma agua que raro no 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 le voy a poner nombre vamos a así vamos a movernos un poco por acá no quiero volver al al curarlo tan rápido y último voy a usar pociones oh kakuna a ver si va a evolucionar este justamente no debería supuestamente solamente sabe fortaleza así que debería ganarle yo por degaste simplemente no es muy eficaz fortaleza es que sí solamente sabe fortaleza así que esta pelea va a ser larga y aburrida porque él solamente hace fortaleza todo el rato vamos por dios uno más uno más dale dale si si no lo envenenaba ni a palo o sea normalmente se envenenan pero este le di como 20 ataques y encima no subió de nivel o sea que desgraciado tiene la cara de no subir de nivel pica pica me va a matar lo de rayos tienen fuerza tienen ventaja con los de tipo bicho ¿no? envenenaro eso es látigo si me ataca o me mata eso me da miedo vamos a hacerle otro no lo mate no me mates látigo bien voy a cambiarlo porque me da miedo que lo mate básicamente Pokémon ¿cuál puedo levelear ahora? scatterbug vamos a sacar a pancia al monito este vamos a levelearlo también aunque no lo guste mucho no creo que lo vaya a usar mucho este uh sí que lo cambié si no me hubiera muerto el otro arañazo Pikachu es muy veloce ataca siempre primero va dale oh no me paralizó qué asco ¿por qué tanto asco? en serio tengo muchas ganas de visarle a este juego básicamente no sé arañazo pum saca muy poco ¿no? es muy débil este Pokémon uy me va a matar no le gané le gané bien y nada tengo muchas ganas de jugar este juego así que muy del subido de nivel todo 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 vamos al centro Pokémon a ver Pokémon nivel 6 o lo oscuro este es nivel 3 es muy débil o sea son muy débiles te juro que son debiluchos no no curar no es que lo quiero levelear a los bichitos porque quiero que evolucionen mover no me acuerdo qué nivel evolucionaba ni eso pero vamos a pelear un poco con cada uno y cuando ya estén más o menos todos en coma lo vamos al centro por uno bien este debería poder ganarlo yo ¿no? a puro placajes a placajazos placajes no sé a qué niveles evolucionan debería haberlo buscado en Google ¿a qué nivel evoluciona tal Pokémon? así que más o menos ya sabemos pero yo creo que quiero verlos quiero evolucionarlos quiero verlos evolucionados entonces voy a grabar acá un rato no sé media hora después recorto la pelea que sea muy aburrida no sé experiencia pero dale qué poco qué poco nivel dan leveleán muy muy despacio te lo juro muy muy despacio uy este me agarré a otro este me gana ¿no? ¿o no? nivel 4 a ver le hacemos un placaje a ver qué pasa ok él es más rápido que yo vamos a sacar a Pikachu Pikachu Pokémon Pikachu después de esta pelea vamos a volver en el centro Pokémon tú pika pika gruñido no me gruñes oh este es súper efectivo contra este porque es tipo pájaro y el rayo lo hace percha mira lo maté hey no lo mató al Pikachu sí lo quiero el Pikachu hay que levelearlo porque sí lo quiero de verdad este sí lo quiero tener en mi equipo al Pikachu nivel 4 Scatterbug bien a ver Pokémon vamos a levelear a Pikachu de momento no sé qué niveles evolucionan pero bueno dan muy poca experiencia uy el mono este vamos Pikachu bien camaradería ooooh es que la suena yo creo que es rey largo voy a rendir mi cinto negro de taekwondo y nos están matando en la clase de taekwondo dato al margen ahí sí voy a hacer cinto negro en taekwondo ahora en diciembre voy a rendir entonces como que nos están matando en los entrenamientos ay dale subí de nivel por favor qué poca experiencia dan dan muy poca experiencia estos Pokémon oh bueno este está bien a este es tipo bicho le ganan el toque le tiro de Impactron y lo mato porque es tipo bicho debería ¿no? tú 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 bien 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 nivel 6 no he perdido ningún ataque en el desgraciado este voy a liberar un poco más a Pikachu y ahora vamos a hacer otro Pokémon vamos a hacer un nivel más con Pikachu y al centro Pokémon no más oh bien eso le ganamos fácil tipo pájaro tipo volador no tipo pájaro tipo volador así por favor bien si me gusta si si me gruni me gruni atacamos de nuevo y lo matamos por cierto cambié la cámara de sitio del lugar porque tapaba los diálogos a veces así que no la puse de este lado no debería tapar nada no debería tapar los diálogos otro Pikachu no tengo otro ataque así que full placaje no le saca nada ay que sad quiero agarrar un Caterpie también eso es otra cosa que quiero hacer había un Pokémon llamado Caterpie que es el gusanito verde y quiero capturarlo este no es quiero un Caterpie delusting del gamico araniozo au lo paralice bien, bien, bien me gusta, me gusta Paralizalo, 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 no ataques, no ataques, si, no pudo atacar, está paralizado, y ahora lo matamos Bien, excelente, ahora Pikachu sube otro nivel, si Aprendete alguna habilidad por favor, Pikachu aprendió camaradería, pero por qué aprendes estos ataques de porquería Vamos al centro Pokémon, mirá, volvamos al centro porque O sea, tienen unos ataques de porquería, te juro, te juro que son Todos los ataques que tienen, vamos a levelear por acá abajo Ahora acá, a ver, se parecen Pokémones que no tengo los atrapos Tu, 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 Pikachu ¡Ew! Mira la colita diferente ¿Lo viste? Mira esa cola Se le fue el rayo ¡Vega, vega! ¡Vega, vega! Mi idea era evolucionar los bichos, pero es como que son, ganan tan poca experiencia Tan poquita experiencia ganan, que no los voy a subir nunca Mira este nivel 4 Mover Ahí Ganan tan poquita experiencia que no sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan poca? Tu, 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 tu ¡Oh! ¡Azurnil! Esto es tipo Hada más adelante Ahora es agua, pero más adelante va a ser tipo Hada Sabe salpicaduras, así que no sé, no debería ganar Y duro chorro, bueno Lo mismo Hace llover Ok Placaje Pistola de agua, me mató, ¿eh? ¿O no? Bien A ver quién gana, a ver quién gana Lático me hizo, ok Tiene buenos poderes Pistola de agua No me mates Bueno, muy bien, no me mató No capturó Sí, sí, ¿no? Me capturó ¡Ah, dale! Salpicadura Bolsa Coge bolas Tengo 11 poca bolas Tengo para capturar por el problema Para el rato Vamos a capturar una Zúril ¡Tuk, tuk, tuk! ¡JUHU! ¡Au! Me pegué un cachetados Azúril atrapado ¡Ah, de qué se sube nivel! ¿Veis? Azúril Azúril Vive cerca del agua Y la tierra Normal yada es Vive cerca del agua En la tierra se mueve muy rápido Botando sobre su gran cola ¿Qué es para un nombre? ¡No! No quería Como vuelvo atrás ¿El mogo vale? Se llama Zúril Ok Si no le pongo ningún Si no escribo nada Se llama Zúril No, no, no No, no no Ah, no, no No, no, no No, no No, no, no El conejo no va Este Más fuego, un pie Y esto murió Y hace heal, es un ataque antes de morir Que poquita experiencia da Bueno, desde la otra lo subió de nivel, que se yo Pero no ganó ningún poder encima Claro, al participar más de uno en una pelea Los dos ganan la experiencia y se dividen la mitad Pero igual, no? Osea es como muy poca, muy poca experiencia Demasiado poca Otro conejo de estos Dale Mira, 26 puntos y gana eso, no más Osea, me tengo que llorar Me tengo que reír por no llorar, porque es muy poco Dame 20 caramelos raros y de eso y ya está Tengo que llorar a este Es que los monos estos no me convencen, osea los monos estos no me convencen nada Además yo creo que este pájaro Ahora mismo es normal y volador No es normal y volador Pero creo que más adelante es volador y de fuego Creo No estoy seguro eh Creo No me acuerdo No me acuerdo Pero si llega, si no necesitaría uno de fuego yo No se, no me convence nada, te juro Esto es muy raro No me gusta nada los ataques que tiene Pikachu, es como camaradería Osea, pues si no se ataquen, todo tiene camaradería Nivel 7, ok ¿Qué? ¡Oh! Pum Nivel 7 de Weedle Tum 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 Es hermoso. Es horrible, pero bueno. Kakuna. Ahora aprende fortaleza también. Como extra. ¿O no? Kakuna aprendió fortaleza, sí. En Clásico. Bueno. Creo que al nivel 10 evoluciona de nuevo. Creo. Así era en el Rojo Fuego. A ver, Kakuna. Eh, no me sale la Pokédex. Para, 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 para. Para, para, para. Yo tengo un Pokédex acá. ¿Cómo hago para verla? Está re bugueada. Tenemos este. No, no, no. ¿Y los otros que siguen capturando? Acá están, acá están, acá están. Mirá. Casi incapaz de moverse. Este Pokémon solo puede endurecer su caparazón para protegerse. Bicho veneno. Chon, 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 chon. Tu, 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 tu. Este bicho asqueroso. Este sí lo debería ganarle solo con Kakuna. Picotazo venenoso. Full picotazo venenoso. Ah, heal. Envenenado a la primera. Word. Esta hace full agilidad. El conejo este solo hace agilidad. Me gustaría ir al bosque a ver si aparece el Caterpie también y capturarlo porque... Este es el cual evolucionó. Al nivel 7 evolucionó, ¿no? Entonces el otro bicho también debería evolucionar al nivel 7. Toma un heal. Un turno más y lo matamos. Bien, murió. Una poquita experiencia, pero muy poca, ¿eh? 20 de experiencia. Mirá, eso no es nada. A ver si le veleamos al otro bichito. Vamos a levelear al... Al este, al Caterpuff. Tiene que llegar al nivel 7, ¿eh? Bueno, vamos a levelearlo. Vamos a levelear al Caterpuff este y chau. Ta-ta-tam. Tom-tom. ¡Oh! PJ. Sí, sí. Es nivel 4 encima. Muy bien. Ay, oh. Este es tipo pájaro-pájaro. Este es así, un tipo pájaro, como Dios manda. Y me gusta mucho su tercera evolución también. Ta-ta, vamos a capturarlo, vamos a capturarlo. No me mates. Bien, no me mates. Bolsa. Último objeto usado, sí. Sí. PJ atrapado. Qué poquita experiencia agarra. Te juro que es muy poca experiencia. ¿Qué dice este? Muy común en Boca y Selva. Baja, leteo a nivel del suelo para levantar gravilla. Normal volador. ¿Qué por el nombre? No. No quiero. Soy consciente de que las peleas contra los otros entrenadores te suben, te dan mucha más experiencia, pero no quiero avanzar en la historia. Ya eso va a pasar más adelante. Así que nada, vamos a jugar acá y ya está. Y nos ponemos un garrón de la gran flauta. 11 puntos de experiencia, o sea, qué poco que da, en serio, te juro que es muy poco. Vamos a ver si el bicho le velea al nivel 7. El scatter bug este. Otro scatter bug. Qué asco. No es muy lindo este bicho, pero bueno, qué sé yo. Capaz que la evolución está buena. Nunca la vi. O sea, este bicho no lo conozco de nada. Disparo demorador. Allá, me están llegando a los altos. Mensajes de YouTube. No, 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 no. Acá se subenigua. Vamos a quedarnos por acá. Si me sale un Kakuna sería buenísimo, porque solamente usa fortaleza. Un Wido, es bueno. Debería ganarle. Si es nivel 2 le gano. O nivel 3. Nivel 3. ¿Hacemos el Nintendo? Vamos a ver. Pum. A ver cuánto me saca. Uno, bien. Sí, sí, debería poder ganar. Otro. Si dieran más experiencia en los combates, sería más épico todo, pero está muy poca. Sube a nivel 6. Aprende algún poder, por favor, eh. Aprende algún poder. No, eh. Paralizador. Bueno, bien. Se aprendió una habilidad. Ah, eso es bueno. Lo bueno, bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. A Pikachu también debería poder levelearlo en súper fácil, porque son todos bichos los que están ahí. Es que sí, a Pikachu le voy a levelearlo en dos patadas, porque son todos bichos los que hay ahí adentro. De Pikachu a los bichos le hacen mucho daño, así que va a ser súper fácil llegar a nivel 10 con Pikachu. Va, súper fácil. A los combates le voy a ganar así nomás. Están llegando mensajes. Pampur, salbaja. A ver, scatter baja. Vamos. Nivel 4. Un nivel más, un nivel más. Voy a subir un nivel más con este. Con esta. Esta musana. Y a ver si evoluciona. Si todos los bichos evolucionan al 7. Yo espero que sí. A este le van a fácil. Bueno, el Pokémon Rojo Fuego, que es el que yo jugaba, el que más veces me pasé, le peleas mucho, mucho más fácil. Es como que te dan un montón de experiencia a los bichos. Y sí, los entrenadores contra los que peleas también te dan un montón más de experiencia, pero es que los combates estos no te dan nada en comparación. Pero nada. 20 de experiencia no es nada. Pampur. Dejá de hacer eso. Con tu pinche madre. No le puede bajar más el ataque. O sea, acá no pego nada ahora. Mirá eso. Saco uno de vida. Para un poquito. Si no lo manco ahora, pierdo. Ah, está bien. Bien. Esto es un buen nivel. Todos ganan la misma experiencia, eh. Ojo. Todos ganan lo mismo. Porque no le iba a dar como 90 de experiencia. O sea, todos ganaron 30. Vamos a hacer lo que tenías que dañado. Es así, ahora sí. Es correr así como un desgraciado. Que aparezca un bicho cualquiera. Ese. Y ahora cambia a Pikachu. Y con el Pikachu le da un impacto en el y lo mato. Al toque. Cuánta experiencia le falta, eh. Pokémon. Este. Datos. Para subir de nivel 5. ¿Qué nivel es? Nivel 6. Oh, ok, ok. Le falta 5 de experiencia. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver si evoluciona el bicho este. Si no, jeje. Lo dejamos ahí. Chao. ¿Evolucionará? No, eh. Qué sad. Estoy 2 puntos sad. No, sí. Cura. Vamos a poner una coción, porque. Vamos a buscar un Caterpie. Vamos a volver al principio del bosque este. Creo que estaba más al fondo. Un gusenito de nivel 2. Queda 11 de experiencia. Mira eso. A Kakura cuánto le falta para subir de nivel. Datos. Para subir de nivel les faltan 70 de experiencia. 70. A este 138. A este 105. A este 63. Podría liberarlo a este. A este 182. Y este 68. Este es nivel 5. Debería levelear a los monitos. A los monitos debería levelearlos. Sabes que sí. Vamos a levelear a los monitos. Solo para saber qué ataques tienen. Para ver si ganan más poderes. Y quiero levelear al... Al este. Volverá al principio, principio, principio. A ver si sale. Por acá sale el Caterpie. Y este. Kakuna. Bueno, esta es... Esta es el Full... Full Fortaleza. Así que... Es World. Para nosotros. Me da por un Caterpie. Se tiene el principio. No me puedo joder más. A ver. No, se apareció otro de estos pedotudos Aprende algún poder, por favor Desgraciado Desgraciado Subió de Chimel y no aprendió ningún poder Páncer de mierda No, si, los odio a todos Me falta 127 experiencias 127 experiencias 105 63 166 70 Curo los problemas, es algo muy bueno con la piel Metemos a Kakuna Porque este si quiero evolucionarlo Yo creo que al nivel 10 Puede, puede Por favor, un Caterpie, por favor Por favor, no No Me faltan 70 experiencias Bueno, un combate más de esto y jeje Che, no hay ningún Caterpie, no hay ningún Caterpie, ninguno Pero por favor, yo vi uno Yo vi un Caterpie y lo maté porque era muy débil, pero por favor que me salga un Caterpie en el nivel 1 al menos Bien, subió el nivel 2 al menos Al final estoy peleando al bicho este que ni lo iba a usar No tenía plan de usar ¿Qué hacemos gente? Pokémones Dados Dados A este le falta 200 puntos A este le falta 127 Ciento cínicos 63 Y 150, o sea Bueno Vamos a volver Porque ya estoy cansado, la verdad Estoy hecho pedazos Estoy muy triste porque no pude encontrar al Caterpie que quería Ni tampoco al Castor Que eran dos personajes Dos Pokémones que ya vimos Y no pude No me aparecen Vamos a huir No quiero pelear más Vamos a huir Por nuestra vida Huyamos Huyamos del combate Es que no No hay Caterpie No lo has ahí Estoy muy triste No hay gusanitos verdes No, Pokémon, no Hubo huir Pero yo no pensaba que iba a ser tan difícil de pelear O sea Es muy poca experiencia Dan, muy poca experiencia El pajarito este Asqueroso Vamos a ver 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 A ver A ver Que Pokémon sale Si sale el Castor lo capturo Y chau Bien Aleluya 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 Bien Estoy tan cansado Que no puedo ni festejar A ver Que es el Castor este Y nada Tiene nervios de acero Nada puede perturbarlo Es más ágil Equivo de lo que aparenta Ok No Bueno Yo creo que este primer episodio de relleno fue un fail Bastante épico Pero bueno Vamos a dejarlo Voy a editarlo lo mejor que pueda Que no vean una hora de video Al menos Que sea pasable una hora de video peleando y hablando al pedo Y nada Bueno bueno es un episodio de relleno O sea Los que realmente quieran verme Hacer todas estas weas Que lo vean Y nada Pokémon Tenemos que tener primero al Kakuna Bien Y al Pikachu Son los que más quiero levelear Kakuna y Pikachu son los que más quiero levelear Después el resto como que me da igual Y el Fletching también lo quiero Estos cuatro son los que más me importan Estos cuatro Estos dos Los puedo cambiar Más adelante No me gustan tanto Y este también Este O sea lo quiero evolucionarlo para verlo Pero También Los bichos no me gustan tanto Y lo voy a Más adelante lo voy a cambiar por otro Seguro Seguramente Así que estos tres Estos tres no son definitivos Y nada gente Vamos a guardar la partida Espero les haya gustado Este capítulo de relleno Si lo vieron Si llegaron hasta acá Son realmente No sé Si llegaron hasta acá Comenten Papá frita Comenten Papá frita en los comentarios No digan nada por qué Y que los otros ¿Por qué comentó Papá frita? Para ver Quienes realmente Llegaron hasta acá Guardar Si Tengo una hora y cuatro minutos de video Así que tengo que editar esto Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!